Guacamaya Nightclub, el imperio de la diversión y la nueva 1020 AM, te presentan por primera vez, un evento sonidero, este viernes 12 de octubre, para bailar salsa, cumbia y más, llega el villano del sabor, Sonido Dinastía Martínez, así es, porque tú lo pediste, un evento sonidero, en el mejor nightclub de Omaha, quieres más eventos sonideros, ven y apóyanos este viernes 12 de octubre, precios populares, te invita la nueva 1020 AM, la estación de la raza sonidera.